Y bueno, pues hoy fíjate que vamos a hablar de una, voy a tener una sección de los famosos que han salido del clóset. Ok. Como ves, respecto a todo lo que ha... ¿Qué es salir del clóset? Pues es como ya abrirse, como ya dejar como ese tabús en su vida y pues como tal pues ya hablar de su sexualidad abiertamente. Yo creo que es bien complicado eso. Sí, hace muy difícil. Yo creo que es bien complicado, yo creo que a muchos no han salido del clóset, los han empujado o les han dado una patada en el trasero para que salgan del clóset. Como pasó con Ricky Martin precisamente, que recordemos que Ricky Martin, él dijo que tuvo que verse obligado para salir del clóset porque pues creo que había como algunas cosas que iban a sacar de él, ¿no? A lo mejor algunas fotografías, no supimos exactamente si había sido un video, fotografías comprometedoras de él. Y pues ahí es uno de los que ha salido. Que yo la verdad, ¿tú qué consideras, Gus? Que realmente Ricky Martin le haya perjudicado haber salido del clóset? Yo creo que no. Yo creo que no. Incluso yo estoy en la entrega de los Grammys, o de, sí, los Grammys, en Puerto Rico, después de que salió el libro de Ricky Martin que se llamaba Yo, donde hablaba él de su condición de vida, que es una persona homosexual y demás. Sale el libro de Ricky, y Ricky hace una aparición, o sea, fue un aplauso de cinco minutos de pie y se levantó J-Lo y se levantó el flaco, ¿cómo se llama? A Mark Anthony, y se levantó absolutamente en todo lugar. ¡Bravo, bravo, bravo! Y dije, se ganó el premio Nobel, ¿no? El premio Nobel se lo va a haber ganado ahorita de Química, de La Paz. No, nomás había dicho que era gay. Entonces, a muchas personas como que no les gustó, a muchas mujeres sobre todo, ¿no? Pero ya después ya agarraron la onda, o sea, no tiene absolutamente nada de malo ser una persona gay, ¿no? Yo creo que finalmente todos somos hijos de Dios. Así es. Y todos cohabitamos el mismo planeta, entonces en el mundo hay heterosexuales, hay homosexuales, hay bisexuales, hay de todo. Hay pansexuales como Alejandro Tomasi, que ya se declaró que es pansexual. ¿Me podrías decir que es un pansexual? Fíjate que pansexual, pues es una persona que está, como tal, se fija en la persona sin importarle si es hombre, si es mujer, si es transexual. O sea, que son personas abiertas, ellos se fijan más en los sentimientos como tal. El 4x4. Pues sí. Como todoterreno. Ándale. Ese es Alejandro Tomasi, ha salido, ha dicho que, ya ves que tuvo una relación muy tóxica, muy fuerte, Alejandro Tomasi, que fue bastante tremenda. Mira, el chamaco ese con el que andaba Tomasi, que lo andaba ahí presentando Alex, y además luego se volvió loquito. Entonces a mí me hablaba, entonces ya quería que a la fuerza lo contratara. Y yo, pues, dije, nunca te voy a contratar. Es que la estás regando porque yo soy un gran conductor. Ah. Nunca te voy a contratar. Y te mostró su currículum, no sé, un demorril o algo así. A mí lo tuve que bloquear yo. O sea, porque a las 5 de la mañana borracho. Ay, no, 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 qué horror. Oye, qué atrevimiento. Yo un día le dije a Alejandro Tomasi, a señor, usted es un señorón para haber andado con ese cuate. Que lo único que vino fue a manchar mucho lo que era el nombre de Alejandro. O quiso, intentó hacerlo. Claro. Pero no pudo hacerlo porque es más grande la trayectoria que tiene Alejandro Tomasi. Es un gran, es un gran doctor. ¿Quién más? Oye, fíjate que alguien que me ha sorprendido mucho, que también ya salió del clóset recientemente, fue Alfonso Weizmann. Bueno, yo creo que no hay ninguna duda, ¿no? Bueno, acaba de salir del clóset, Bus. Alfonso Weizmann. Acaba de salir, ¿cuándo? Hace como un mes, creo, estaba en un programa. O sea, hace dos meses, ¿tú crees que era heterosexual? Pues mira, lo que pasa es que las apariencias engañan, Bus, también. O sea, a ver, Carlitos, seamos serios. Tú ves al señor Weizmann, todo naranja él. Viene todo de verde y con sus botas rosas. No, pero tú quieres naranja, ¿no? O rosa. Sí, sí, sí. O sea, ¿tú cómo lo ves? O sea... Es que a veces, a lo mejor es un personaje. Bueno, sí puede ser. Podría ser, ¿no? Mira, ahí no se ve así como mucho, ¿ah? Pero bueno, pues salió del clóset. Y yo recuerdo que Yolanda Andrada, a quien le mando muchos saludos, le dijo, pues el único que no sabía eras tú. Pues sí. Aunque Yolanda anda malita. Sí. Yo le mando un beso a Yolanda acá. Pues mira, Alfonso Weizmann ya acaba de salir del clóset recientemente. Y otros que se han metido al clóset. ¿Por ejemplo? Mitzi. Ah, yo te voy a contar. Yo te voy a contar de Mitzi, porque esto creo que no lo he contado bien. Pero un día estoy yo en Los Ángeles y Verónica iba a llegar a Los Ángeles. Entonces fui por ahí al aeropuerto y llega en el mismo vuelo que Mitzi. Entonces sale Mitzi, ahí la llegada del aeropuerto de Los Ángeles, y me dice, aquí está Gustavo. Dice, muñeca, pero si algún día te incumple, aquí estoy yo. O sea, ¿qué? Entonces le dije, ¿qué habla este cuate? Le dice, no, pues es que me dijo que ya no es gay. Que porque antes era gay, porque lo habían obligado. Entonces que me tiró la onda en el vuelo y que si tú me fallabas, él estaba ahí. O sea, así como para decirle, no seas irrespetuoso. Sí, bueno, eso sí. No seas irrespetuoso. Claro. Este, y ridículo aparte, ¿no? Pero resulta que como se hizo cristiano, pues ya, ya se le quitó lo gay. De hecho ya está buscando novia, porque acabo de ver en una publicación que comentaba que ya andaba en busca de una pareja, de una novia. Pues bueno, pues está bien, ¿no? También tiene su corazoncito. Pero sí, que no se ande metiendo con personas casadas, no, Mitzi, ¿no? O sea, por eso matan gente, ¿eh? Por eso matan gente. No lo estoy amenazando de muerte, ni tengo broncas con Mitzi, nada, pero esa es la neta. Y por ejemplo, tenemos a la inversa, aunque no entiendo mucho, pero Felicia Garza, que antes era Felipe Gil a los 70 años, decide cambiarse por lo menos de apariencia, ¿no? Sí, pero recordemos que Felicia Garza, aunque como tú dices, ya cambió, ya es una persona transexual o transgénero, es que yo no conozco mucho ese término, pero sí te puedo decir que le gustan las mujeres. Dijo que la primera vez que, bueno, ya salió como tal del clóset, que estuvo con su esposa, que creo que su esposa lo maquilló y que hicieron el amor juntos. Entonces, pues dijo que le gustan las mujeres, como Libertad Palomo, que también recordemos que a Libertad Palomo le gustan las mujeres también. Eso sí es cierto, porque estaba yo en el teatro, en el de Gerardo Quiroz, en una obra de teatro donde estaba Libertad Palomo, que no es culpa de Libertad, pero la obra era pésima, ya en la casa de la bandida, entonces estaba comprando unas palomitas, algo así, entonces llega una señora y me dice, oye Gustavo, ¿me puedo tomar una foto contigo? Sí, con todo gusto. Dice, yo soy Mónica, creo que Mónica. Ah, mucho gusto Mónica, soy la pareja de Libertad. Ah, ya. ¿No señor? ¿Una mujer? Sí, sí, sí. Sí, de hecho, eso lo supe por Libertad y ya llevan bastantes años juntas. Sí, sí, sí. Y pues llevan una muy buena relación ambas. Oye, Gust, Johnny Cass. Johnny Cass del grupo Firme, que es tu cuate, ¿no? Del grupo Firme, sí, también. Pero él incluso le pidió el matrimonio. Sí, que de hecho este año se casa. Este año va a ser la boda y ya está bastante enamorado. Ahí está su pareja, el cual pues llevan una muy buena relación y pues ha sido muy aceptado por toda la gente y por el grupo. Pero, ¿esa es su pareja? Sí. Pues yo pensé que era su hermano, ¿no? ¿No es su hermano? No, no. ¿No es la pareja? ¿No es la pareja? No, no. Esa es la pareja. Ah, esa es la pareja. Esa es la pareja. Ah, ok. Es que no alcanzo a ver bien. Sí, ahí está la pareja. Es con el que ya lleva, pues ya unos tiempecitos de pareja y pues la han llevado bastante bien. En el momento que cambió mi destino, Johnny, este, Edwin Cass, dice que con el proceso de salir del clóset, pues es un decir porque él siempre supo que su hermano era gay. Su hermano es dos años mayor que él y que su mamá y él y su papá y toda la familia siempre subieron que Johnny era gay. Bueno, tal vez públicamente, ¿no? Claro. Por ser una figura pública, pues él ya dijo, ¿sabe qué? Yo no quiero ninguna cosita o sorpresita como la de Ricky Martin en algún momento y pues decidió salir del clóset. Lalo España, Gus. Lalo España también que, pues desafortunadamente, él tuvo una situación muy lamentable con su pareja. Murió su novio, ¿no? Que falleció su pareja y pues él ha decidido también salir del clóset. Es un tipazo, Lalo España. A mí me cae muy bien. Y pues ha sido una persona muy abierta, que también ha sido muy respetada por esto. Esta nota que doy, Gus, es porque este mes, pues ya es prácticamente el mes del orgullo aquí en México. De la comunidad LGBTQ+. Así es. Es el mes del orgullo. Ya viene la marcha. ¿Cuándo es la marcha? Es el último sábado del mes de junio. Creo que es por ahí del 27, 28 de junio. Y también va a haber otras marchas. Va a ser en Esahualcóyotl. Ha habido marchas ya también en Chimalhuacán, en varios lugares. Recientemente fue en la alcaldía Miguel Hidalgo. Y pues sí, va a haber bastante... El último sábado, 29. ¿28? No, 29. Sábado, 29. Sábado, 29 de junio va a ser el... Que, por cierto, fuiste, ¿no? El año pasado fui, pero yo no entiendo. O sea, me invitaron a un camión y no se movió. ¿Cómo? Ahí se quedó parado. Todos. Y luego ya no avanzaron. ¿Cuándo estaba Wendy? El año pasado, ¿no? El año pasado fue, sí. Entonces, fui y el camión de Wendy y sus amigas estaban delante. Y ahí estaba Papi Kuno. Mi amigo. Fui y los saludé y demás. Entonces ya fui al camión de atrás. Y dije, pues así ya va. Arranquen muchachos, vámonos. Nunca. Pues te hubiera dado un ride. Yo agarré una limusina, ¿eh? Yo ya estuve en limusina y llegué súper bien. Haga, esperé media hora, una hora. De repente me estaba haciendo pipí. Dije, pues voy a hacer pipí. O sea, me bajé al Hotel Four Seasons ahí. Compré un cafecito y demás para que me dejan pasar al baño. Y dije, pues a ver, yo los alcanzo ahí donde estén. Sigue ahí el camión parado. Sí, de hecho, el año pasado, no más bien el antepasado, desfilaron más de 165 trailers. Pero no se movieron. No, no se movían. O sea, fue una situación. Es que hubo muchísima gente. Hubo aproximadamente 600 mil personas. ¿Y tú por qué estás en una limusina, amigo? Ah, pues porque fui con unos cuates y ya estuvimos ahí en esa limusina. Pues desfilando en ese país. Y había de todos. Por ejemplo, Isaías, un compañero aquí de maquillaje. Él iba con los vaqueros. Ah, ok. Sí, sí, sí. Sí lo conozco, de hecho. Iba en un camión de vaqueros. Son mis cuates los de los vaqueros. Un día te voy a invitar para que veas el ambiente de los vaqueros. De verdad, es súper padre ese ambiente. ¿Con caballos y todo? No, no, no. Hay veces que hay eventos. Los vaqueros que no se montan a caballo. Sí, pero fíjate que la comunidad de los vaqueros hacen eventos cada, muy seguido en la República Mexicana. Ok. Y sí, efectivamente hay jaripeos, hay todo ese tipo de cosas. Pero aquí hay un lugar exclusivo que se llama el Vaqueros Bar. Que de hecho le mando saludos al señor Carlos y a Fabián, que son los propietarios de este lugar. Y aparte, ¿qué crees? Que la gente va precisamente así de Vaqueros Barba y todo ese rollo. ¿Y dónde queda ese Vaqueros Barba? Que está en la zona rosa, en la calle de Florencia. Fíjate que el otro día, cuando pasé por la calle de Florencia y había un lugar, pero ¿qué día? El viernes que fue lo de Marifer, ahí agarré, porque iba a Polanco a dar una aventona a unos compañeros que vivían ahí en Polanco, entonces agarré Florencia. Y un tráfico pesadito del lado izquierdo y era porque había un lugar, dos lugares y bajas de los chavos y demás. Y creo que uno era como de mecánicos y otro de otra cosa. Sí, de hecho ahí está el Vaquero, ahí al lado. Son como cuatro barecitos ahí en la calle de Florencia, precisamente. No, yo trabajé ahí en la esquina, trabajé yo en Univisión, que está ahí enfrente del Ángel. Ahí a dos cuadras, pues a una cuadra pues estaba ahí y muchas veces pasé por ahí. Pero creo que la calle más complicada, bueno no más complicada, más llena de gente es la de Amberes. Sí, también es la calle, pues prácticamente la calle gay de ahí de la zona rosa. Oye, pues a ver si te animas y te vas conmigo ahí en la, pues para ir a desfilar ahí. Hacemos un reportaje, sí padre. Sí, podemos hacer un reportaje. Claro que sí, o sea, aparte yo tengo grandes amigos de la comunidad LGBTQ+, y porque simplemente yo trabajo con el 80% de las personas de sexo masculino con los cuales tengo el gusto de trabajar son gays. Claro. O 90. Claro, y también cabe... Incluyéndote Carlitos. Ay, yo qué culpa tengo. ¿Y yo por qué? Yo sí, yo soy pansexual, yo agarro parejo. Ah, ¿sí? Ay, claro. Sí, yo no tengo... O sea, a ti no te... No, yo me enamoro de la persona y ya, tan sencillo, poco no. ¿Verdad, Jess? ¿Verdad que sí, Jess? Te has enamorado de Jess. Pero mira, Carlitos, Jess casi te conviene. ¿Sí? Porque ya tiene dos hijas, ya no tienes que hacerla ya. Ah, pues sí, eso sí conviene. Ya viene el paquete completo hasta con chamacas. ¿Quién más salió, pues, Carlitos? Ay, no, pues fíjate que hoy estaba también viendo también... Mi soño, ¿no? No, él no ha salido del clóset. No ha salido él. No, por más que lo han querido sacar y todo y que... Acuérdate que han salido fotografías de... A ver. Con personas, pero no. Si tú ves un ser con pico, plumas, alas, patas, de pato, nada como pato, hace cua cua, es un pato. Pues sí. Entonces. Bueno, pero pues acuérdate que... ¿No ha salido Dani? No, no ha salido. Ah, ok. No, es más, yo no sabía si era o no. Pues luego te platico una historia, ¿eh? Que ahí tengo una historia bastante... No, si quieres una vez. Ay, no, luego me van a echar bronca. Pero lo más rápido. Luego te platico. Pero sí, sí estuvo tremenda. Oye, es como si dijéramos de Juan Gabriel, ¿no? Que si era o no. Juan Gabriel decía que lo que se ve no se pregunta. Lo que se ve no se pregunta. No se pregunta, claro. Así es. Pues estas son las listas que... Pero si era Juan Gabriel, o sea, nada más claro. Pues... Ahora, pero tenía hijos con mujeres. Pues eso nunca lo entendí, porque yo siempre vi que él hablaba de hombres, nunca de mujeres. Era pansexual. A lo mejor, fíjate, a lo mejor es el precursor de la pansexualidad. Podría ser, ¿no? No sé, no sé, no lo entiendo, pero... Y luego le dejó toda su lana a alguien que no es ni su hijo biológico. Sí, claro. Y aparte que ni siquiera se acuerda ni de... A mí me gustaría preguntarle a Iván Aguilera, si sabe al menos cinco canciones completas de Juan Gabriel. ¿No? Entonces está tremendo. No tengo la más mínima.